La juventud es parte fundamental que compone a una democracia en cualquier país o región. En este sentido, el Instituto Electoral de Quintana Roo viene realizando una serie de actividades como este evento denominado Diálogo Universitario, en donde las y los jóvenes quintanarroenses son parte fundamental de estos encuentros. De acuerdo al informe mundial de la juventud presentado en junio de este año a través de la ONU, los jóvenes entre 15 y 24 ascienden entre 1.21 millones en el mundo, lo que representa el 15.5% de los habitantes a nivel mundial. Datos del Consejo Nacional de Población arrojaron en el año 2019 que en Quintana Roo habían 370.932 personas en edad entre 18 y 29 años de edad. Y el Instituto Nacional Electoral informó que en Quintana Roo, conforme al padrón electoral con corte al mes de marzo de 2020, asciende a 1.2 millones de ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 409.396 son jóvenes, lo que significa que la juventud quintanarroense representa el 32.04%.